Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Musoku Tensei, la novela del slime, el héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca y Reserva. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Angelique Carentel, alias Ange. Nació en un pequeño pueblo situado en la frontera oeste del reino del rey dragón, cerca de la selva. Sus padres eran farmacéuticos, por lo que la criaron con la expectativa de que también se convirtiera en una. Antes de llegar a la edad adulta, sus padres murieron tras un ataque de goblins, algo común en pueblos como este. Tras finalizar el funeral con la ayuda de los aldeanos, y haber superado la tristeza de perder a sus padres, se hizo cargo del hogar y el negocio de la familia. Una de las amigas más cercanas de Ange es Fama Indora. Criada para ser cazadora desde su primer día de vida, sirve a Ange como escolta y compañera. Su madre fue infectada con una enfermedad que solo afectaba a adultos. Y para sanarla su padre y los padres de Ange fueron a un bosque en busca del ingrediente principal del remedio. Allí fueron atacados y asesinados por unos goblins. En otras palabras, el padre de Fama no pudo proteger a los padres de Ange. Dicho esto, Fama se siente en deuda con Ange. Hubo alguna ocasión en que Ange también envidió a Fama. Pero después de algunos conflictos, hicieron las paces. En la actualidad, este dúo de mejores amigas es conocido por todos en el pueblo. Así, este año las dos cumplirán los veinte. Oh, ¿acaso no hay ningún buen hombre en este lugar? susurró Fama. La cual hábilmente quitó el pelaje de su chaleco y pantalones de cuero. Su imagen es digna de un bandido, con unas botas hechas de cuero grueso, cargando un arco y una aljaba de flechas en el hombro, también unos machetes en la cintura. Una apariencia algo sucia. Pero, en general, se podría decir que es una mujer hermosa con características bien definidas. Al menos, no creo que haya alguien así en un lugar como este, respondió Ange. A pesar de ser una farmacéutica, viste pantalones de cuero, de forma tal que pueda moverse con mayor agilidad. En su cintura carga con un cuchillo y una azuela. La única gran diferencia entre ambas es que Ange lleva una canasta grande, la cual contiene una variedad de frutos secos y hierbas medicinales, ordenadas de manera precisa y ocupando cerca de la mitad del volumen total de la canasta. Ambas están en el bosque recogiendo suministros de medicamentos para la farmacia de Ange. Bueno, tiene que ser rico, guapo, pero ingenuo y algo torpe cuando está acompañado de mujeres. Del tipo que se sonroja como un tomate con solo tomarse de las manos. Pues para mí me basta con alguien promedio, no tiene que ser rico, con tal que sea normal y agradable me basta. Ange, no tienes ningún ideal. FAM, hay que ver la realidad. En el pueblo en que viven, no hay joven que cumpla la descripción de FAM. En realidad, no es como que no existan, pero la mayoría de ellos ya están casados. No hay muchos devotos de milis en el pueblo. Sin embargo, tener más de una esposa está prohibido por la ley, al menos que seas el jefe de la aldea por supuesto. El jefe actual está por cumplir los 50 y ya tiene cinco esposas. No se volverá a casar. Además, en realidad, si me fuera a casar posiblemente sea con Dochin. Dochin es el hijo del jefe de la aldea, es un poco mayor que las chicas, tiene 20 años. Sin embargo, ya está casado con su novia que fue seleccionada desde su nacimiento. También ya tiene un heredero. De todas formas, ronda el rumor de que se convertirá en jefe de la aldea pronto. Si eso sucede, entonces podría casarse nuevamente. Según la tradición del pueblo, cuando alguien es nombrado jefe de la aldea, debe elegir a su segunda esposa y casarse con ella. Últimamente es el chisme del pueblo discutir sobre quién será su segunda esposa. Para suerte del hombre, hay un montón de doncellas solteras para elegir. Bueno, Dochin probablemente no me va a elegir. Pues que yo recuerde, fam, cuando éramos niños siempre le hacías bullying. Espera, ¿y si me elige para vengarse y hacerme bullying todas las noches? No creo, Dochin aún te teme. Al ser de la misma generación, a menudo jugaron y pasaron el rato juntos desde una edad temprana. Eran un grupo de siete y fam era la que se encargaba de hacer bullying a los demás. Por aquella época, fam siempre hacía llorar a Dochin. Angie pensó que acabaría por casarse con uno de ellos algún día, pero lamentablemente eso no sucedió. De los siete amigos de la infancia, tres de ellos dejaron el pueblo, quedando solo tres mujeres y Dochin como el soltero solitario de su generación. Tiempo después, Dochin se casó con su novia, por lo cual Fam y Angie terminaron como sobras. Bueno, de todas formas, creo que tienes una oportunidad, ya que eres bastante apuesta, Angie. Pues, no lo haré. Soy la única farmacéutica en el pueblo. No puedo trabajar si me caso con Dochin. Causaría solo problemas al pueblo. No, de alguna forma te las arreglarás y tendrás tiempo para ambos. Espero que tengas razón, jejejejeje. Respondió Angie con una sonrisa. Pero la verdad era que se encontraba pensando en algo completamente diferente. Me pregunto si algún día vendrá un príncipe y me tomará como su esposa, jejeje. En su interior Angie aún pensaba en la historia que le contó un bardo cuando era niña, anhelando porque algún día ocurriera. A pesar de esto, le dijo a Fam que viera la realidad. La historia iba de una pequeña aventurera con cabello azul. Esta viajaba sola desde el continente de Milis hacia el continente central, convirtiéndose en una aventurera de rango a en un abrir y cerrar de ojos. Aquella historia hizo palpitar rápidamente su corazón. Pero aún así, en aquel momento era solo una historia simplista desde el otro lado del mundo. Pero pronto dejó de ser solo una fantasía. Una cierta aventurera apareció en las propinidades de la aldea hace diez años. Tras pasar por el bosque, se detuvo en el pueblo de Angie. Se dirigía al puerto oeste. Era una pequeña de cabello azul. Tal como el bardo la describió. Fue en ese momento que aquella historia del otro lado del mundo se convirtió en realidad. La joven pasó la noche en el pueblo y le contó a la pequeña Angie de diez años sobre sus aventuras. No era una historia de fantasía producto de los delirios de alguien. Era una historia real. Los ojos de Fan brillaban al tiempo que escuchaba sus historias sobre cómo peleaba contra los jefes de los laberintos. El corazón de Angie se aceleró cuando escuchó la parte en que entró a un laberinto en busca de un hombre atractivo. Era el propósito de su aventura. La joven aventurera tuvo éxito en conquistar el laberinto, pero aún así falló en cumplir con su propósito. Sin embargo, esa historia dejó una gran impresión en el corazón de Angie. Desde aquel día y en adelante, Angie tenía cierto tipo de admiración por los aventureros. A veces, su cabeza estaba llena de anhelados y delirantes encuentros. Deliraba sobre ser atacada por demonios y que un príncipe galantemente apareciese repentinamente en su ayuda, ofreciéndole a aquel príncipe su vida como una forma de gratitud. ¡Tía! Y es que su delirio llega a su fin agonizando. El anhelo sólo es añoranza. Una ilusión es sólo un engaño. No había manera de que ocurra algo tan conveniente, y Angie lo sabía. Los delirios de tal matrimonio sólo son un sueño. Mera fantasía. La Angie actual sólo mira la triste realidad. Hace cinco años, sentía la tristeza y soledad de la pérdida de sus padres, odiaba aquellos sentimientos. Angie, ten cuidado, que estamos entrando en territorio de esos bastardos. Sí, ya sé. Al llegar a una cueva situada en lo más profundo del bosque, Angie dejó su cesta cerca de sus pies. Esta vez, estas dos chicas vinieron a esta cueva en busca de un material para cierto medicamento. Sirve para tratar una enfermedad llamada Iburi, la cual pasó a ser una epidemia en la zona. El ingrediente principal para el remedio está dentro de la cueva. Supongo que no hay mucho que hacer, al fin y al cabo es por Dochin. Sí. Hace unos días, Dochin, el hijo del jefe del pueblo, se enfermó de Iburi. Una enfermedad que se extiende por todo el cuerpo. Si el paciente no toma el remedio, dentro de diez días su muerte es segura. Sin embargo, además del remedio hay otra cura. Con magia restituyente de nivel intermedio puede curarse. Noa es contagiosa al tacto. Desde este punto de vista, noa es una enfermedad peligrosa en la mayoría de las ciudades del mundo. Sin embargo, es mortal en áreas remotas como el pueblo donde vive Angie. De todas maneras, ir a la ciudad más cercana en donde se pueda encontrar un mago que maneje magia restituyente de nivel intermedio toma diez días. De hecho, la enfermedad de Dochin es la misma que sufrió la madre de Pham, la misma que causó las muertes de los padres de Pham y de Angie. En un intento de encontrar el ingrediente principal para el remedio, los padres de Angie y el padre de Pham entraron al bosque para buscarlo y murieron. Es una enfermedad que causó que la relación de estas dos jóvenes sea tan cercana. Y esa maldita enfermedad ahora hunde sus colmillos envenenados en su amigo de la infancia. Con cuidado, ambas avanzan paso a paso. El ingrediente de la medicina es una flor que solo crece en el pie de este acantilado. No necesitan muchas para hacer una sola porción. Solo cinco o seis pétalos. Con esa cantidad, es suficiente para una persona. Gout. Ambas tragaron saliva al llegar al claro. La brecha entre los árboles pronto se despejó, llegando a un lugar parecido a una plaza. Allí delante de ellas, un acantilado con una larga caída. En su base, unas flores azules florecían. Uf, uf. Aún tras observar una hermosa vista, sus expresiones no se relajaron ni un poco. Angé rápidamente se dirigió a las flores y arrancó un puñado de pétalos con su mano temblorosa. En el siguiente instante, escucharon un estruendo ensordecedor. —¡Corre, Angé! —gritó Pham. Sin embargo, los pies de Angé no respondían tras escuchar el estruendoso rugido. —¡Ande! ¡Date prisa! —gritó Pham, al tiempo en que tomaba su arco y una flecha de su aljaba. Apareció en lo alto del acantilado. Un lagarto gigante con piel roja púrpura, de por lo menos unos diez metros de largo. El amo del bosque. El lagarto Iburi. No tenía alas, por lo cual es similar al lagarto gigante que habitaba en el continente de Vegarito. Dicho esto, ¿por qué se le llama lagarto Iburi? Pues porque cerca de la zona donde vive ese lagarto, la enfermedad Iburi siempre se dispersa. Además, la flor necesaria para curar dicha enfermedad solo se encuentra en su territorio. Dicho esto, un grupo de académicos sugirieron una teoría. Dijeron que el lagarto de Iburi es el que propaga la enfermedad de Iburi. Tras propagar la enfermedad, el lagarto espera que su presa venga en busca de la flor que la cura. Sin embargo, esa teoría aún debe ser confirmada. A pesar de todo, el pueblo de Angé ha sido perseguido por este lagarto y la enfermedad de Iburi durante los últimos cinco años. Los padres de Angé, el padre de Pham. Todos ellos han sido asesinados por este bastardo. Pham gritó para recuperar su confianza en sí misma y disparó su flecha. La flecha salió volando y se incrustó en las escamas del lagarto, produciendo un sonido «Ki-king». En ese momento, el lagarto también hizo su jugada. Corrió por el acantilado a una velocidad tremenda como un gecko. Al parecer la flecha de Pham no tuvo efecto alguno. «Angé, levántate por favor. Corre». Al oír la voz de Pham, Angé se levantó finalmente. Pero no huyó inmediatamente, estaba indecisa. Los nervios impedían que pensara con claridad, sus piernas no reaccionaban acorde a sus pensamientos. Finalmente dio media vuelta y comenzó a correr. Viendo esto, Pham se preparó para escapar. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El delgado lagarto moviéndose caóticamente a una velocidad abismal alcanzó a Pham, acorralándola. Le mostraba sus afilados dientes y la miraba. De pronto, la agarró con su boca y la levantó como si se tratara de una muñeca. Las amarró violentamente al tiempo que Pham gritaba de una manera no propia de una dama. Finalmente la mandó a volar hacia el borde del acantilado, cayendo sobre las flores. Angé miraba sin poder hacer nada. Sus ojos reflejaban el rostro aterrado de Pham al tiempo en que era lanzada por el aire. Con aquella escena frente a sus ojos, no sabía qué hacer. Pensó en ayudar a su mejor amiga. Sin embargo, sin siquiera darse cuenta notó al lagarto justo frente a ella. Ah. Voy a morir. Angie se dio cuenta de su destino. Más de alguna vez tuvo la ilusión de que alguien vendría a salvarla al último minuto. Sin embargo, una ilusión solo es un engaño de la realidad. Era un hecho el que no había forma de que alguien viniera a su rescate ahora mismo. Iba a morir en ese preciso instante. Esa era la realidad. Así que seguramente todo lo que venga después de ese momento iba a ser solo un sueño. De repente, el lagarto desapareció de su vista, siendo disparado lejos de ella. ¿Qué? Angie no entendía la escena frente a ella. El monstruo que casi la mató desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Volando en una dirección que escapa de la lógica. Gerrerrerrerrer. Derramando sangre de su boca, el lagarto frenéticamente miraba en la dirección de donde provenía el ataque. Angie también miró en esa dirección. Allí, un hombre hacía su aparición. Vistiendo un traje gris oscuro el cual ondeaba con el viento, con una armadura negra oculta debajo. En su mano izquierda llevaba una especie de tubo. Con su deslumbrante cabello castaño revoloteando con el viento, caminaba en dirección al lagarto Iburi. Al momento de avistarlo, el lagarto abrió su mandíbula y se precipitó en dirección de aquel hombre. Enormes colmillos se acercaban al joven, sin embargo, éste lo enfrentó con calma. Lo mordisqueará sin misericordia, pensaba Angie. Sin embargo, el joven estaba ileso. Detuvo al lagarto con sólo una mano, agarrando su cabeza. Entonces, como si se moviera en cámara lenta, dirigió su mano izquierda a la cabeza de Iburi. Disparo de escopeta. Al instante siguiente, algo salió disparado del tubo. Viendo esto, Angie no tenía la menor idea de lo que acababa de suceder. Pero concluyó que algo salió disparado a una alta velocidad. Bajo el punto de vista de Angie, la batalla terminó en un parpadeo. La cabeza de Iburi había desaparecido de la faz del planeta. Explotando en un millón de pedazos, el largo cuello junto al cuerpo del lagarto salió disparado hacia atrás por la fuerza de la explosión y aterrizó con un sonido débil para su tamaño. Una vista increíble. Sin embargo, la sangre rojiza y brillante continuó fluyendo de su cuello cercenado. ¡Fiu! Mientras suspiraba, el joven apuntó su mano derecha al cadáver del lagarto. Al instante siguiente, el cuerpo de Iburi comenzó a arder en llamas. El sonido del aceite chisporroteando y el olor de la carne quemando se repletaba el aire. Entonces, el joven dio media vuelta y se dirigió hacia Angie. Con el furioso fuego detrás de él, como si nada hubiera ocurrido, abrió su boca. —¿Tú eres Angelique Carentel? —¿Eh? —dijo el joven repentinamente, con una voz torpe. —O quizás eres la señorita Fama Indora. —¿Cómo sabe mi nombre? —quiso decir Angie, pero las palabras no salían de su boca. Aún aturdida, sacudió su cabeza. Se dio cuenta que se estaban mirando el uno al otro. —He venido a rescatarlas. Al escuchar esas palabras del joven de traje gris, el corazón de Angie comenzó a latir con fuerza. Aquel joven era Rudeus Creirat. Mientras lanzaba una que otra mirada al palpitante y ardiente pecho de Angie, trataba las heridas de Fama con magia curativa. A pesar de que Fama no recobró la conciencia inmediatamente, todas sus heridas, huesos rotos, pierna casi rasgada y moretones púrpuras en su piel sanaron en un instante. Rudeus le explicó que cierta persona le pidió que viniera hasta acá para ayudar a una tal Angie. Sin embargo, no dijo muchos detalles. Por otro lado, Angie tampoco tenía idea de quién pudo haber solicitado que las vinieran a ayudar. Independientemente de lo que ha sucedido, fue bueno que haya llegado justo a tiempo. —Ah. Cierto. Rudeus caminaba por el bosque mientras llevaba a cuestas a Fama. Angie lo seguía con su cesta repleta de hierbas y flores. Mientras caminaban, Angie frecuentemente se preocupaba por su apariencia. —Más que seguro que mi pelo está desarreglado, además mi ropa está cubierta de barro. Además, mi cara debe estar demasiado sucia. —Oh. ¿Qué debería hacer? ¿Mi apariencia es tan desastrosa? Cada vez que Rudeus se volteaba, Angie se enrojecía e intentaba esconderse. Al parecer esa actitud no le molestó para nada a Rudeus. Más bien, es como si se autoconvenciera de no mirarla a la cara. Sin mirar atrás, caminaron en silencio. —Bueno, de vez en cuando Rudeus miraba hacia atrás, de vez en cuando, en serio. Angie quería ver la cara de Rudeus un poco más. —¿Qué puedo hacer? Pronto llegaremos a la aldea. Y entonces lo tratarán como a un héroe. Con haber derrotado a esa lagartija, salvó a la aldea. ¿Qué debería hacer? Si eso sucede, estoy segura que no será posible hablar con él. Al instante siguiente, Angie vio como Fámera llevada a cuestas y sus ojos estallaron en llamas. Sus enormes pechos presionaban la espalda de Rudeus. Con esa escena frente a sus ojos, Angie no podía más que sentir un poco de celos de su amiga. —Eh, bien, Rudeus-san. —Sí, ¿qué pasa? Rudeus se volteó y la miró sin mostrar expresión alguna, y Angie aprovechó el momento. Respecto a FAM, ¿no es pesada? No hay problema. —Eh, pero has estado cargándola desde hace bastante rato, ¿no te sientes cansado? —No, siempre entreno mi cuerpo, así que este nivel de actividad física no me cansa. Tras decir esto, arremangó su túnica y le mostró su brazo. Aunque sus bíceps no eran visibles por la armadura, por algún motivo mientras Angie lo miraba, quedó impresionada por las palabras que dijo, siempre entreno mi cuerpo. Rudeus palmoteó con sus manos y dijo. —Oh, sí. Lo siento, fui desconsiderado de mi parte. —¿Qué? —¿Qué, qué? se dio cuenta. Los ojos de Angie parpadeaban rápidamente. Rudeus soltó una risa mientras mostraba sus brillantes dientes blancos. —Pues verás, Angelic-san estoy un poco cansado. ¿Nos tomamos un breve descanso? —Por cierto, los dientes brillantes son solo delirios producto de la mente de Angie. —Oh, sí, lo siento y gracias por todo. Por favor, toma un descanso. Y llámame Angie, no hay problema. —Angie, de acuerdo. Rudeus lentamente dejó a Pham recostada y luego se sentó en un árbol que yacía en el suelo. Para Rudeus era obvio que él solo estaba siendo amable al sentarse enfrente de Angie. Pero para Angie, esto era distinto. Era una oportunidad, la última que tenía. —Pum. Sin perder un segundo, Angie se sentó al lado de Rudeus. Angie podía sentir que Rudeus estaba un poco sorprendido. —¿Acaso lo estoy molestando? Ella lo miró al rostro y Rudeus lucía indiferente. Sin embargo, su expresión no mostraba signos de estar molesto ni incómodo. Simplemente confundido. Eso supuso Angie, acto seguido soltó una excusa para camuflar sus acciones. —Em, sobre esto, lo siento, estaba asustada. —Bueno, aún estoy asustada, déjame estar a tu lado. —Oh. Pues si eso es a lo que te refieres, no hay problema. Tomó provecho de la oportunidad. Angie iba por todas. Hasta el final de la Guerra Santa. —Oh, y muchas gracias. —No, está bien ya que es mi trabajo. Aunque la actitud de Rudeus parecía poco amigable, sus ojos no paraban de mirarla, moviéndose de izquierda a derecha. Angie siguió sus ojos. —¿Qué mira tanto? Su mirada comenzó a bajar, pasó por su cuello y llegó hasta su ropa desabrochada. Allí sus pechos estaban expuestos. En un esfuerzo por ocultarlos rápidamente, Angie se abrazó a sí misma con sus propias manos. Parece que el intento de Angie por no ser interrumpida está yendo más allá de lo esperado. Angie intentó acurrucarse junto a Rudeus. Pero cada vez que ésta se acercaba, éste se movía un poco. Al final, Rudeus estaba acorralado en el extremo del árbol y Angie presionaba su cuerpo contra el brazo de éste. Esto, Rudeus-san. ¿Qué ocurre? Al momento en que pudo darse cuenta a donde miraba Rudeus, sus pechos, Angie tragó saliva. Las suyas no son tan grandes como las de Pham. Sin embargo, son de un tamaño definitivamente mayor que del promedio del pueblo. A menudo los jóvenes la molestan diciéndole bromas sexuales del tipo. Angie-chan, dame un poco de la medicina del valle de tus mamas. ¿Sí? Bromas que solo se entienden dentro del pueblo. Una parte de Angie maldecía sus pechos. Sin embargo, ahora mismo son un arma. Ya lo dije, pero incluso si solo se trata de tu trabajo, aún así, el hecho que salvaras mi vida no ha cambiado. Estoy realmente agradecida por eso. No hay de qué. Si después de esto volvemos al pueblo, en tanto que no te vayas inmediatamente, puedes venir a mi casa. Y te daré algo como modo de agradecimiento. No, no puedo hacer eso. Mi próximo trabajo está esperándome. Su plan falló, pero Angie no se rindió. La joven estaba determinada a llegar hasta los extremos, hasta el infinito y más allá. Ya veo, pues entonces, al menos déjame darte las gracias, aunque no tengo nada, salvo mi cuerpo. Aún cuando Angie sentía como su cara se enrojecía, sus brazos que cruzaban alrededor de su cuerpo protegiendo a su pecho de ser visto, comenzaron a abrirse. Los ojos de Rudeus inmediatamente se fijaron en ellas. Entonces, Rudeus repentinamente se puso de pie. ¿Oh, Rudeus san? Un ataque sorpresa. Mi enfermedad crónica está a punto de actuar. Necesito mi medicamento. Al tiempo en que decía esto, sus ojos aún estaban pegados viendo el pecho de Angie. Sin embargo, al escuchar la palabra medicamento, Angie volvió a sus sentidos un poco. Es una farmacéutica. Había pensado que, si el hombre delante de ella tenía una enfermedad crónica, sus acciones podrían haber gatillado a la enfermedad. O, si se trata de medicamentos y remedios puedo ayudar, puedo mezclarlos una vez lleguemos a mi casa. No hay de qué preocuparse, traje un poco conmigo. Tras dar una respuesta tan vaga, Rudeus llevó su mano dentro de su armadura. Tomó algo y lo sacó. Estaba envuelto en un paño blanco. Al ver esto, en lugar de una historia de amor, Angie estaba más emocionada por el medicamento. ¿Podría ser algún tipo de enfermedad reincidente? Rudeus es un guerrero poderoso. Tiene una poderosa resistencia, lo cual hace posible para el viajar mientras viste una armadura que es capaz de soportar ataques directos de un iburi. Además de eso, puede utilizar magia curativa. Había aplicado magia curativa de nivel avanzado en FAM. A menudo oyó que la magia curativa y restituyente se aprenden como un conjunto. Así que tal vez, también está familiarizado con la magia restituyente. El hecho de sufrir de una enfermedad crónica sin cura alguna lo hace parecer una persona salida de una leyenda. Un joven que no sabía cómo curar su enfermedad por sí mismo y viajó por el mundo en busca de una cura. ¿Ese es el medicamento para tu tratamiento? Sí, bueno, por así decirlo. Pero a pesar de decir esto, Rudeus tomó los bordes de la tela y la estiró. Al comienzo, Angé pensó que el medicamento caería, así que se acercó para atraparlo. Pero nada cayó, ni pastillas ni polvos medicinales. Además de la tela, no había nada más. Entonces, ¿dónde está el medicamento? Algo extraño llamó la atención de Angé, levantó su mirada mientras pensó de qué se trataba. Era unas bragas. Rudeus sostenía unas bragas. Por su tamaño, era el de una mujer adulta. ¿Cuándo desapareció? ¿Qué? ¿Por qué? La, la tela que envolvía el medicamento hasta hace un momento. No, esa es la tela que recién vi. La tela que sostenía eran unas bragas. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Uf! Mientras Angé miraba confusa a Rudeus, él aspiraba profundamente. Enterró su cara en las bragas. Exhaló una bocanada. Sua, mal hábito, mala costumbre, suba. Al tiempo en que decía esto, continuó inhalando y exhalando, una y otra vez, sin parar. Olfateaba y volvía a olfatear, a veces resoplaba. Estaba completamente hipnotizado por las bragas. Ante tal escena, Angé estaba dominada por el terror. Un sudor frío corría por su espalda, no podía moverse ni hacer ruido alguno. Estaba completamente inmóvil, no podía hacer nada más que mirar aterrorizada a Rudeus. ¡Uf! Rudeus finalmente terminó su extraño ritual cinco minutos más tarde. ¡Oh Dios, te doy las gracias! Después de decir esto, mientras estaba en una postura semejante a la de un devoto rezando a su dios, dobló las bragas cuidadosamente y la guardó en su pechera. Angé no sabía cómo responder, el único sonido que escapaba de su boca era el de su mandíbula tiritando. Su mente no pudo seguir el ritmo de la situación. Pensó que esta era su oportunidad, pero de pronto unas bragas salieron y... No podía comprender lo que acababa de ocurrir. Al fin y al cabo, la santa reliquia tiene un uso limitado. Sin embargo, solo un pensamiento vino a ella. El comportamiento de Rudeus había hecho a Nico sus ilusiones. Sí, el amor a primera vista de Angé desapareció instantáneamente. Bueno, ¿qué decías, Angé-san? No, nada. Angé despertó de su sueño. Angé regresó a la aldea sin contemplaciones. Antes de que entraran al pueblo, Rudeus le confió el cuidado de Pham. Ya que no me detendré en la aldea, las dejo hasta aquí. Sí, sí. Escuchando sus palabras, Angé solo podía sentir en respuesta. La bizarra escena aún golpeaba con fuerza su cabeza. Pues, cuídense. De repente, Rudeus se detuvo como si recordara algo, dio media vuelta y se dirigió hacia donde estaba Angé. Miró hacia atrás. Oh, es verdad. Angé-san, mencionaste algo acerca de una recompensa antes, ¿no? Al escuchar sus palabras, un escalofrío recorrió la columna de Angé. Gracias. Sí. Al pensar nuevamente lo ocurrido, Rudeus claramente le salvó la vida. No podía negarse si le pedía algo. No importa lo mucho que quisiera huir de aquel hombre fisiológicamente asqueroso que se encontraba delante de ella. Angé no es del tipo ingrata. Eh, uh, bueno, me preocupa eso. ¿Quieres mis bragas también? No, no las necesito. Sin embargo, necesito que hagas algo. ¿Y, qué quieres que haga? Oh, ¿qué hago? De seguro quiere alguna fantasía sexual excéntrica. El rostro de Angé palideció. Mientras se rascaba la parte trasera de su cabeza al ver la reacción de Angé, Rudeus murmuró. Bueno, ¿qué digo? Entonces tomó algo dentro de su mochila, un libro ilustrado junto a un muñeco. Pues, Angé-san, por favor, lea este libro a sus hijos cuando nazcan y dígales que los de la raza su par no son como el Iburi. ¿Perdón? Uh, supe. La raza su par. Raza su par. Después de escuchar esas palabras absurdamente extrañas, los ojos de Angé parpadearon rápidamente. Al final del libro hay una tabla que muestra cómo leer los caracteres, por lo que podría utilizarla para enseñarle a sus hijos a leer. Solo eso, gracias. Tras decir esto, Rudeus colocó el libro y el muñeco en las manos de Angé y se marchó. El muñeco que sostenía tenía el pelo verde y el libro tenía algunas ilustraciones. Con solo el aspecto del muñeco de la raza su par, Angé se sentía aterrorizada. Estaba meticulosamente elaborado y adornado con colores vibrantes, dándole la apariencia de poder cobrar vida en cualquier momento. La imagen de un terrible demonio. Por un instante tuvo el impulso de dejarlo tirado en el piso. Sin embargo, el hecho de que se trataba de una petición de alguien que salvó su vida la hizo reconsiderar. Pues veamos. ¿MMM? Raz a su par. Angé nunca se encontró con alguno de ellos, pero sabía sobre su existencia. Sabía que eran tan aterradores como los siburis. Cuando era una niña, si hacía algo malo, sus padres la amenazaban diciéndole que un su par se la comería. ¿Realmente existió alguna historia que fuera distinta y que dijera que los su par no eran malos? ¿Por qué me pide esto? Angé, sin saber qué hacer con tal petición, presionó la cabeza del muñeco. ¡Oh! Entonces el pelo del muñeco se cayó. Lo que Angé tenía en sus manos ahora era solo un guerrero de cara arrugada sosteniendo una lanza. ¡Cool! Viendo esto, Angé se echó a reír. No tenía la menor idea sobre cuál era su intención. Pero era algo que le pidió la persona que salvó su vida. Pues haré lo que me pidió. Esa fue la decisión de Angé. Unos años más tarde. Dochin asumió como jefe del pueblo y éste eligió a Angé como su segunda esposa, por haberlo curado de la enfermedad Iburi. Es un hombre común, pero trabaja arduamente al punto de que ni siquiera es divertido. Sin embargo, no es un pervertido. Mientras se sentía agradecida por ese hecho, Angé crió a sus hijos mientras le leía el libro que Rudeus le dio. Con el tiempo, la historia del libro pasó a ser algo habitual que se contaba a los niños del pueblo. La historia de un guerrero calvo de la raza, su par el cual traía justicia. Tiempo después la historia se propagó a las aldeas y pueblos vecinos. Pero, eso es para otro momento. Capítulo 191 La nueva mascota Esta vez terminé el trabajo con seguridad. Rescatar a la cazadora Fana Indora que se suponía moriría en ese bosque. Cuando escuché los detalles de la misión, pensé que sería un trabajo simple. Salvar al hijo del jefe de la villa con magia de desintoxicación y liberar al bosque de ese falso dragón. Es bastante simple. Lo que no sabía era que Fan ya estaba dentro del bosque. Al final me las arreglé para alcanzarlas luego de perseguirlas ansiosamente, pero Fan estaba casi muerta. Eso fue peligroso. Cuando la tomé, ya estaba inconsciente, lo que me hizo sudar frío. Mientras la cargaba en mi espalda, continuamente usé magia de sanación en ella. Al mismo tiempo, Angie, la farmacéutica que estaba con Fan, fue también muy peligrosa. Demasiado voluptuosa. Esa chica fue ciertamente una Fem fetal. Un paso en falso y pude haberla empujado sobre el suelo. Pudo haber sido una muerte instantánea de no haber traído conmigo la réplica de la reliquia divina solo por si acaso. Por supuesto, yo quería traer la original que es todavía venerada en el altar, pero no había opción. Si la otra parte fuera a pedirla de regreso, no tendría ninguna opción excepto regresarla. Así que esta fue la única opción. De todos modos, mejor regreso a casa rápidamente. Ir a casa y palmear la cabecita de mi hija. Comer arroz cocinado por Aiza para la cena por la tarde y hacer cosas con mis esposas una vez que sea de noche. No sería una exageración decir que es mi razón de existir. Tampoco es exagerado decir que, en mi vida diaria, voy de regreso a casa solo para eso. Mientras pensaba en estas cosas, llegué a mi casa. En cuanto me aproximé a la puerta de entrada, las ramas de remolacha repentinamente se movieron y la puerta fue abierta para mí. ¿Desde cuándo puede hacer eso? Me pregunto si es una puerta automática ahora. Kiro el armadillo no estaba en su cama. Quizá todavía está con Roxy en la escuela. Zenith estaba disfrutando su almuerzo en el jardín mientras Lilia tendía la ropa. Apenas verme, inclinó la cabeza y entró a la casa. Ya llegué. Oh, es la voz de mi hermano. Bienvenido a casa, Oni y Chan. Perdón, tu hermana está todavía un poquito ocupada ahora mismo para darte la bienvenida, pero al menos puedo decir, bienvenido. Escuché esa voz desde el sótano. Es la voz de Aiza. Te escucho. ¿Qué está haciendo Aiza? Me pregunto si está organizando su fertilizante. Bienvenido, Rudy. Mientras pensaba en eso, Silphie viene hacia mí del cuarto de estar. Detrás de ella está Lucy, siguiéndola como un patito. Estoy en casa, Silphie. Esta vez me siento muy cansado. Gracias por tu trabajo duro. Silphie tomó mi túnica, entonces la limpió con un plumero y luego la colgó con un gancho. Por cierto, la armadura mágica fue dejada en la oficina. Al lado de la entrada instalé un espejo alto. Me veo como un hombre joven que acaba de entrar a la sociedad en este mundo. Pero, el yo de hoy está muy cansado. Me siento como un asalariado que acaba de llegar a casa del trabajo. Papá, bienvenido. Y cuando me veía a mí mismo en el espejo, Lucy me dio la bienvenida. El color de su cabello es marrón brillante y ella luce dignamente. Casi tiene tres años ahora y su cara es más guapa, como la de un elfo infante. Sus orejas son más cortas que las de su madre, pero ella se ve muy similar a Silphie en su infancia. Justo así, ella se quedó parada ahí en silencio y me dio la bienvenida. ¡Oh! Papá está de vuelta. ¡Lucy! Estoy en casa. Cuando traté de darle un abrazo, ella súbitamente escapó y se escondió detrás de Silphie. Está mirándome con desconfianza. ¡Suck! ¡Oh! ¿Parezco peligroso? ¡Sal! ¡Ven aquí, Lucy! ¡No! Silphie regañó a Lucy y ésta tendió su mano hacia mí. Yo la tomé inmediatamente. La mano de Lucy era muy pequeña y tibia. Silphie tiene razón, la temperatura de su cuerpo es más alta de lo normal. Quizá porque es un poquito delgada. ¿O será una característica de la raza élfica? ¡Oh! ¡No! ¡Lucitán! ¡G! ¡G! ¡Uchuchu! Solo dale a papá un beso de bienvenida en la mejilla. ¡Wii! ¡No! ¡Pica! Ella rápidamente me evadió cuando trataba de darle algunos besos. Ahora que lo pienso, no me rasuré durante el trabajo. ¡Qué pena! ¡Qué pena! De todos modos, aunque estoy un poco renuente, me detendré por ahora. Sí, no quiero forzarla cuando no quiere. No quiero que me odie. Cuando bajé a Lucy, ella inmediatamente corrió con sus pequeños pasitos hacia el comedor, alejándose de mí. ¿Realmente me odia tanto? ¡Shish! Esa Lucy. Silphie suspiró mientras posaba con las manos en la cintura. Pero, comparado a antes, creo que Lucy está empezando a abrirse a mí. ¿Ella todavía podría llamarme papi y dejar de hacer esa cara de ¿Quién es este tipo? Pienso que todavía hay una pequeña distancia, pero, no se puede evitar. Por ahora, con el fin de recuperar el calor que perdí, abrazo a Silphie. La besé y apreté sus nalgas mientras tanto. ¿En serio, Rudy? Oh, de algún modo, me encendió. Me pregunto si podría llevarla al dormitorio ahora mismo. Pero, hacer eso mientras los niños todavía están despiertos. No podemos hacer esto ahora, hagámoslo después. Ok. Dicho eso, la libero. De todos modos, en tanto haga el amor con mis esposas, el aroma de esa femme fetal debería desvanecerse. ¿Dónde están Lara y Roxy? Lara está en el dormitorio y Roxy está todavía en la escuela. Siguiendo la respuesta de Silphie, voy a la sala de estar con ella. Lara está durmiendo en la cuna. Lara Greirat. Mi segunda hija. Una bebé con hermoso cabello azul. Pero, quizá porque ella tiene una expresión impasible, siento que casi podría escuchar los intensos efectos de sonido haciendo va alrededor de la cuna. Leo se enrolló debajo de la cuna de la bebé. Bueno, no me interpondré entre él y su orgullosa misión. Lara, estoy en casa. Incluso aunque Lara es todavía joven, ella podría ya entenderme. Incluso aunque no ha pasado ni un año desde su nacimiento. Posiblemente, los niños de mi casa son genios. O quizá esta vez es una persona reencarnada. Pero, ella no responde al inglés o japonés como es usual. Y nunca me he ganado que me diga, gracias por tu duro trabajo, ahora por favor toma un descanso por un tiempo. Nah, es quizá por su expresión somnolienta. Me pregunto si crecerá para ser una niña de aspecto orgulloso en el futuro. Lara no llora ni ríe mucho, así que estoy un poco preocupada. Silphi está preocupada por Lara en un sentido diferente al mío. Aunque, creo que está bien. Quiero decir, yo también era así en el pasado. Esto no es algo de lo que preocuparse. No hay duda de eso. Bueno, de todos modos, entiendo la preocupación de Silphi. El trato hacia alguien con una deficiencia mental en este mundo es muy diferente de mi mundo original. Bueno, está bien. Incluso si algo pasara, ella todavía es parte de esta familia. Lo sé, pero tengo la impresión de que Roxy se sentiría responsable. Yo le daré un amoroso abrazo si ese momento llega. Mientras acaricio a Leo que vino a lamer mi mano, simplemente le digo eso a Silphi. Pero, es casi seguro que Roxy se sentirá responsable. Yo simplemente estoy realmente feliz de tener una nueva hija. Me pregunto si de algún modo estaba enseñando su lado perfeccionista. Je. Y entonces fue cuando me di cuenta de algo. Eris no está aquí. Ella siempre está compitiendo con Aiza en darme la bienvenida. Y siempre está haciéndome tocarle el estómago y diciendo, sí, como para indicarme que se ha puesto más grande últimamente. En esas ocasiones, también aprieto sus pechos y soy golpeado a cambio. Es siempre ese tipo de patrón. Pero, hoy, eso no pasó por alguna razón. Me pregunto qué pasó con ella. ¿Dónde está Eris? Ah. En cuanto pregunté eso, Silphi me mostró una cara preocupada. De algún modo, ella ha estado teniendo una pequeña disputa con Aiza desde esta mañana. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quieres decir que ellas están riñendo? ¿Riña? Me pregunto si eso podría ser llamado una riña. Un. Silphi me dio una respuesta vaga. Una imagen es mejor que mil palabras. Entiendo, déjame verlas. Claro. Luego de darle unas palmaditas a Lara en la cabeza, dejamos el cuarto. Por cierto, Lucy estaba espiándonos desde la abertura de la puerta, pero cuando nuestros ojos se encontraron, ella rápidamente escapó al segundo piso gateando. Incluso si tengo la urgencia de ir detrás de Lucy, caminé hacia el sótano primero. Nos topamos con Aiza que tocaba la puerta del sótano luego de bajar las escaleras al sótano. Eris, ¿né? Vamos, en esta casa ya tenemos a Leo, a Jirou y a Remolacha. Ya lo sé. Aiza tocaba la puerta y Eris contestaba desde el otro lado. ¿Cuál es el problema? Al escuchar mi voz, Aiza volteó la cabeza. Ah, Oni y Chan, escucha. Tal parece que Eris ne recogió un gato perdido esta mañana, ha estado maullando toda la mañana. Un gato. Así que es un gato. Bueno, Eris es de hecho, una amante de los animales. En mi corazón, no estoy muy interesado en ellos, pero me gusta Leo bastante, así que supongo que estoy en la facción canina. Todos debemos responder la buena voluntad con buena voluntad. No es que no me gusten los gatos, pero ¿no tenemos ya otras tres mascotas en la casa? Así que le dije que al menos te pidiera permiso Oni y Chan, pero no me escucha. Ya veo. Tal parece que mi intervención es necesaria. Después de todo, soy la cabeza de la familia. Podemos conservarlo. De verdad. Una voz llena de gozo pudo escucharse del otro lado de la puerta. Creo que necesito mimar a Eris por su embarazo de vez en cuando. Agregar un gato o dos no afectará demasiado al grupo familiar, es algo barato. Sin embargo, están la bebé y Lucy, y yo no estaré mucho en casa, así que tú debes disciplinarlo apropiadamente. Por supuesto. Ya lo sé. Escuchando la gozosa voz de Eris, Aiza voltea su rostro hacia mí. Entonces debo hacer tiempo extra para comprar su comida. Oh, así que esto incrementa la carga de trabajo de Aiza. Quizás su metro de cuidado hacia la embarazada Eris está cerca de su máximo. Aiza, perdón. No te preocupes, Oni y Chan. Después de todo, diste tu permiso. Perdón, te recompensaré por esto más tarde. Gis, entonces no hay nada que pueda decir. Luego de gentilmente palmear su cabeza, su humor mejoró un tanto. Pero, probablemente porque estaba desarreglando su peinado, su cara parecía un poco complicada. Entonces Eris, por favor abre la puerta. Ok. Tras estas palabras, la puerta del sótano se abrió lentamente. Desde dentro, los labios de Eris formando su V invertida característica se mostraron a sí mismos. No está mostrando ningún signo de la debilidad típica de las mujeres embarazadas. Con que así es como las espadachinas de clase real toman el embarazo. Y, al atravesar la puerta abierta, miré dentro del sótano. Examiné el gato sentado, respirando profundamente con el collar al cuello. Era una espléndida gata. Pese a que estaba sucia, sus orejas permanecían erguidas y su cola se movía para el frente y para atrás. No solo eso. Lo primero que noté fueron sus pechos. Grandes pechos. Me pregunto si serán de la misma talla que los de Eris. Ella estaba usando rotos harapos que apenas pueden esconder sus pechos y cintura. Flexibles y anchos muslos, saludable piel morena y una cola que se movía libremente. ¡Ah! Jefe, ¡Cuánto tiempo sin vernos, Nia! Yo nunca olvidaré este favor, Nia. Esta mañana la recogí en el camino de regreso. Se llama Rinia. Rinia de Dordia. Mi senpai. Una mujer de la raza bestial graduada de la Universidad Mágica hace algunos años. ¡Ah, ah! Tantas memorias. Lo tengo. Todo bien. Échala de aquí. No. La puerta se cerró frente a mi cara. Tomó una hora hacer que la puerta se abriera otra vez. Luego de lo cual decidimos movernos a la sala de estar para escuchar su historia. Como sea, parece que Eris recogió a Rinia mientras acompañaba a Leo para una caminata. Ella ya está casi en su quinto mes de embarazo. Luego de que su condición se estabilizó, Eris empezó a llevar a Leo afuera a caminar de nuevo. Su primer ejercicio son caminatas ligeras. Ciertamente siento su fuerte voluntad. Bueno, yo también pienso que algún ejercicio ligero no está mal para una mujer embarazada. Mientras paseaba cerca del área del mercado de esclavos, ocurrió este incidente. En un intento por protegerse, afirmó que Rinia de repente se precipitó hacia ella. Detrás de Rinia la seguían varios hombres de aspecto tosco. Tristemente atraparon la cola de Rinia. Ese es el negocio. Eris, luego de ver eso, inmediatamente tomó una decisión. Desenfundó la espada en su cintura, brindando ayuda a esta pobre Nekomimi y cortó el área entre las dos. Entonces trajo el botín de guerra, o sea a Rinia, de regreso a casa sintiéndose triunfante. Yo fui la que la ayudó, así que es mía. Yo la recogí. Y Eris estaba determinada. Reclamando la propiedad sobre Rinia como un bandido. Sí, soy propiedad de Eris Amania. Rinia dijo eso, colocando sus orejas sobre las rodillas de Eris. Su cuerpo todavía estaba dudando, pero yo solo vi un ligero temblor en su voluptuoso cuerpo. Estaba temblando de miedo. Agitando su cola con fuerza, esa es la ley de las bestias. Bien, está bien, pero... Por cierto, Rinia, ¿por qué estabas en la calle? No, ¿por qué estás en esta ciudad? Ciertamente, ese día, el día que Rinia nos dejó a la luz del ocaso, decía que se convertiría en una gran mercader, con su gallarda figura alejándose de la ciudad. Y ahora, ahí está ella usando harapos como una esclava y con apariencia sucia. ¿Quieres escuchar Nia? Es una larga historia, llena de lágrimas. Hazme un breve resumen. Nia. Ella dejó la ciudad luego de graduarse de la escuela y dijo que se convertiría en mercader. Compró bienes del reino Asura y los llevó al norte y los vendió. Entonces compró bienes del norte y los vendió en el reino Asura. En otras palabras, una vendedora ambulante. Por esa razón, compró un carruaje de tiro con un préstamo. Tomando la oportunidad, ella también invirtió en bienes. También con un préstamo. Usualmente, tú harías un viaje de ida y vuelta al siguiente pueblo a pie y harías eso repetidamente para ahorrar poco a poco. Pero... En corto, ella quería conseguir dinero de su deuda incrementaron y ella estuvo siempre en números rojos. Bueno, era de esperar. Viviendo en la pobreza día a día. Tal parece que estaba pagando su deuda poco a poco, pero no sabía cuándo sería saldada y estos días solo continuaron. De ese modo, avanzó, esperando ganar la gloria bajo el sol algún día. Un mercader perteneciente a la firma donde ella pidió dinero se acercó a Rinia y habló con ella. Él habló ansiosamente sobre pagar la deuda con algo, pero mirando bien ese negocio, no lucía muy bien. No puedes pagar tu deuda, pero es posible convertirse en miembro de la compañía. Eso hará tus pagos mucho más sencillos. Para hacerte miembro, se requieren 20 monedas de oro de Asura como retribución para pagar el manejo en la firma, pero también puedes ganarlos de nuevo después. Una vez que escribas tu firma, solo déjame el resto a mí. La historia de Rinia continuó. Cuando escuché eso, realmente sonaba a un cebo. Y la gata mordió el pescado. Las 20 piezas de oro de Asura de Rinia fueron para comprar un distintivo de los miembros de la Cámara de Comercio. Pero, esa roja y brillante insignia era una farsa. Cuando llegó el momento de hacer los pagos de su deuda, recibió una cara de ¿Qué está haciendo esta mujer? Cuando enseñó su insignia al colector de la Cámara de Comercio, inmediatamente se dieron cuenta de que era una farsa. Pero la firma era real. La deuda de Rinia incrementó por 20 monedas de oro de Asura. Las monedas de oro de Asura son las más valiosas en este mundo. Los intereses por 20 monedas de oro de Asura son seguramente una enorme cantidad de dinero. Originalmente, Rinia estaba ya hasta el cuello con los intereses de pago de su deuda previa. Con esta nueva deuda, ella simplemente no pudo pagarles. Su carruaje fue decomisado y Rinia fue puesta en custodia. Así fue como me estafaron y así es como terminé siendo vendida a un comerciante de esclavos. Me parece que la mitad de eso fue su culpa, pero... Bueno, un fraude es un fraude. De eso el estafador es el único culpable. Tim. Sin embargo, todo terminó así. Eris ya dañó a los tratantes de esclavos y eso es un problema. Hay niños y bebés en esta casa. Dadas estas circunstancias, no quiero a esos tipos como mis enemigos. Me pregunto qué está mal. Jefe, ayúdame, Nia. Lo que quiero decir, Nia, no quiero convertirme en esclava, Nia. Rinia me rogó mientras apretaba las manos. Ella viste harapos y tiene un collar. De algún modo, es erótico. Rinia, ¿tú? Sí, Nia. Todo se ha terminado para ti. ¿Nia? Antes de que Rinia pudiera pararse, yo de repente estaba mirando el azulejo. El puño boreas explotó y yo fui derribado de la silla. Rudeus. ¿Siquiera estabas escuchando su historia? Es verdad, Rudy, tú no tienes delicadeza en absoluto. O Nii-chan, eres de lo peor. Fui severamente atacado por las damas. Lo siento. Ahora, me disculpo honestamente. Sí, es correcto. Ciertamente es un poquito muy vulgar. Permíteme decir, Nia. Nia. Yo todavía soy una chica pura y virgen, Nia. Algo como eso hizo que mi valor como esclava subiera. Lo tengo, gracias. No sé por qué me escucho a mí mismo. Tenía que asegurarme de algún modo si había algún trauma mental en ella. Estoy reflexionando. Incluso así, su valor incrementó. Incluso en este mundo, ese tipo de valor en la virginidad existe. Ahora que lo pienso, en el gran bosque el unicornio reside en el interior. Mientras pensaba en eso, noté algo sobre mi cuerpo. Me duele la nariz. Luego de examinar, tengo un sangrado nasal. Silphi estaba aplicando magia curativa con movimientos rápidos. Ma, como sea, me siento un poco preocupado. Eris ya atacó a los mercaderes de esclavos. Deben sentirse humillados y vendrán para tomar venganza sobre nosotros. En cierta manera, debo hacer algo sobre eso. Algo como regresarles pacíficamente a Rinia. O aplastar el mercado de esclavos hostil duramente. Si escojo esta última, tengo miedo de que Noor pueda ser secuestrada de manera detestable. Aún así, abandonar a Rinia nos llenaría de culpa a todos. Porque ella es mi amiga. Oh. Disculpen. Y, escuchamos una voz en la entrada. No conozco a ningún hombre con esta voz, pero detrás de mí, el cuerpo de Rinia repentinamente se sacudió y brincó detrás del sillón para esconderse. Son ellos, Nia. Aparentemente, es el comerciante de esclavos. Procedí a dirigirme a la entrada. Sé que nuestra esclava está dentro de esta casa. Hemos venido a llevárnosla. No sé de qué están hablando. Por favor, no digan una mentira sin bases como esa. Lilia les replicó mientras yo me acercaba. Trajeron tres personas. Parado al frente está un hombre delgado con una navaja. Él podría ser de la raza de los enanos. Detrás de él estaba un calvo musculoso y un tipo con peinado estilo moicano. La violencia exudaba de sus cuerpos. Daban la impresión como de Sansón y Adón. Eso dices, en este pueblo, una mujer pelirroja embarazada es ya sobresaliente. Entonces, combinada con un enorme perro blanco, ya sabemos dónde buscar sin preguntar. Puede que Erisama esté actuando violentamente. Lo que dice es posible. Sin embargo, dentro de nuestra casa no hay tal cosa como un esclavo para ser devuelto. Lilia les dio esa clara respuesta. El calvito de atrás se tronó los dedos de las manos. Se abrió camino empujando al hombre pequeño y entonces se acercó hacia Lilia. —Tú. Esta abuelita necesita una paliza. Lilia solo podía temblar mientras sus hombros estaban por ser agarrados violentamente. —Espera, espera, espera, boa, espera, no hagas nada, no hagas nada, no hagas nada y absolutamente no la toques. Ella no fue agarrada. Al escuchar lo que el tipo pequeño dijo, el calvito detuvo sus manos. —¿Por qué, hermano? Normalmente siempre es. —¡Tú, idiota! Esta sirvienta es la nana de ese Rudeus Greirat y la madre de su media hermana. Si te atreves a ponerle un solo dedo encima, tu familia entera será aniquilada. Al escuchar eso, el calvito miró a Lilia y tembló. —Bueno, estoy aquí por negocios. —Mira, la reina del filo de la espada loca realmente salió de esta casa como dice la historia. Y fue entonces cuando el hombre pequeño notó mi presencia. Sin tardanza frotó sus manos juntas y puso una cara de mico. —¡Oh, es un placer conocerlo, Rudeus San! —Es una voz de Nechit Koi. Está posando humildemente enfrente de mí y no tocó a Lilia. —Bueno, probablemente me hubiera enojado si ese calvito la hubiera agarrado. Sin embargo, no iría tan lejos como para masacrarlos. Al menos, estoy seguro de eso. —No sé, Eris. —Lilia San, yo manejaré esto y de ahora en adelante. —Entiendo, Rudeus San. Lilia se agachó frente a mí y retrocedió unos pocos pasos. Parece un poco renuente. —Encantado de conocerlo, Rudeus San. Mientras frotaba sus manos juntas, el hombre pequeño se inclinó de nuevo. —Trabajo para la compañía Balbar y estoy a cargo de este asunto. —Mi nombre es Kinshou. —Encantado de conocerte, soy Rudeus Kruirat. —¿Pero Kinshou? —Se parece a cierto insecticida para mosquitos. —Así que Kinshou-san, ¿qué te trajo aquí? —Por lo que escuché, puedo suponerme la mayor parte. —Sería tonto si fueras a decir que viniste por algo más. —Aunque estoy renuente a decir esto, Rudeus San, una de nuestras esclavas ferales, escapó. —Jo, ¿qué clase de esclava? —Una hija de la tribu de Dordia, con altas capacidades de batalla y hábil en el uso de magia. —Realmente, la mejor esclava. —Oh, ya lo escuché de Rimia. —Ella es la mejor esclava. —Su evaluación es alta, así que ella debe ser insanamente cara. —Entonces, el grupo de casa de nuestra compañía la persiguió, pero fueron aniquilados. —Hou. —Debe ser trabajo de Eris. —De algún modo, siento pena por ellos. —Un trabajador del mercado de esclavos, en lugar de buscar venganza en el asesinato, escogieron seguirle el rastro. —Me siento indefenso. —Bueno, ese tipo de cosas es cosa de todos los días para nosotros y parte de nuestro trabajo. —Siempre hay víctimas. —Sin mencionar que la otra parte está subordinada al segundo puesto en el ranking de las siete grandes potencias mundiales, el dios dragón y un conocido de la próxima reina del reino Asura. —¿Correcto? —Eso es algo que debo agradecer. —Tal parece que están asustados por los nombres de Orsted y Ariel. —Es el poder de las conexiones. —Gracias, presidente Orsted. —Jefa de sección Ariel. —De algún modo, esto no pasó a mayores. —Pero, tal parece que las noticias de que estoy trabajando para Orsted ya se han extendido. —Tal vez el rumor se filtró de algún lado. —Sin embargo, Rudeu-san. —Sí. —Eso, la esclava es. Como decirlo, su precio es muy alto. —¿Quieres decir? —¿Una esclava premium? —Aunque creo que él es más bien un hombre estúpido, ¿quién sabe si tiene algo de habilidad para esto? —Bueno, cada hombre tiene sus puntos fuertes, ¿no es así? —Esta esclava se resbaló hacia esta área. —Incidentalmente, fui capaz de tratar contigo bastante bien en nuestro establecimiento. —Jeje, como esperaba de esa esclava, no vendría de regreso voluntariamente. Pero es muy tarde, alguien ya pujó por ella. —Ese comprador no habrá sido un Bóreas Greirat de casualidad. —Sí, sí. Así es, así es. Rudeu-san también los conoce bien. —Esa es la casa de Eris. —La princesa de la tribu de Dordia puede usar libremente magia en combate. Hermosa y todavía virgen. Escuchando eso, ellos inmediatamente la compraron por 300 monedas de oro de Asura como adelanto de pago. Quizá es el tío James o su hijo. De verdad, con que esta es la casa Greirat. En lugar de usar ese dinero para comprar una esclava, ¿por qué no lo usa para la reconstrucción del territorio fedora? Pero Eris también se enamoró a primera vista de Rinia, y Rinia es un producto limitado. No pondré mis manos en algo como ella otra vez. Parece que tengo un asunto de dinero. Esta esclava es realmente valiosa porque es un artículo limitado. Esta persona debe ser forzada a aceptar su situación, ¿verdad? Bueno, yo diría eso. Hey, ¿podrías dejarnos pasar? Tú entiendes, ¿verdad? Necesitamos recuperar a nuestra esclava. ¿Qué? Enfocados en el dinero, ¿je? Bueno, esto aparenta ser una pérdida suficientemente grande como para hacer que su compañía colapse. Incluso si ellos colapsan, no me importa. No me sentiré mal por eso. Ahora que lo pienso, Rudeu-san. Estoy perplejo. Él me está dirigiendo una sonrisa amenazante. Una de tus pequeñas hermanas y tu esposa, estoy seguro que están yendo y viniendo de la universidad mágica. Me sentiría mal si tuviéramos que molestarlas. Tú, tú no intentas amenazarme con Noor ni Roxy, ¿verdad? Si el asunto llega a esto, ciertamente no me lo tomaré con calma. ¿No estaba preparado ya para destruir el reino de Ranoa? Oh, uh, no por ahora, no por ahora. Por supuesto que no. Claro, no quiero tener relaciones hostiles con Rudeu-san. Si fuera posible, queremos llevarnos bien. Me siento de la misma manera. Entonces, ¿estás de acuerdo? Entonces, por favor, regrésanos a nuestra esclava. Yo tampoco quiero arriesgar mi vida siendo enemigo de Rudeu-san. ¿Pero ahora lo entiendes? ¿Cómo van las cosas acabaremos matándonos uno al otro, mordiéndonos el cuello uno al otro y muriendo al mismo tiempo? ¿Quieres pelear hasta la muerte? Sí, él tiene un punto. Ellos también están en una situación desesperada. Luego de que cancelen el anticipo de 300 monedas de oro de Asura, e incluso si yo pago la misma cantidad, ellos perderán por regresar el crédito. Hey, ahora que lo pienso, tratar de reembolsar 300 monedas de oro de Asura. Ellos definitivamente estarían en bancarrota. Y pensando que ellos irían a la bancarrota, tomarían medidas desesperadas. Una bestia herida es peligrosa. ¿Qué? Bien o bien. Incluso Rini está indefensa esta vez. Endeudándose ella misma, luego agregando más a su deuda y finalmente siendo estafada. Fue su propia culpa. Incluso si ellos intentan arrojarla en una prisión, ni los Bóreas ni yo dejaríamos que pase. En tanto sé, al menos por Saur o Zama, él nunca hizo que estas sirvientas trabajaran muy duro. Nunca les dio trabajo duro. Bueno, tal vez deban hacer algunas cosas eróticas, pero personas bien parecidas como Philip y Eris estaban ahí. Los Bóreas aman a las chicas bestia, así que ella será amada. Si todo es así, les pediré que me dejen escribir una breve nota. Ella es una esclava, pero por favor no la traten mal porque es mi conocida. Todo bien, bien, vayamos con esto. Entiendo. ¿En serio? Sí, ahora. Mientras miraba atrás para atraer a Rinia, me tragué esas palabras. Mis ojos atraparon la presencia de alguien en lo alto de las escaleras. Lucy. Mi linda hijita. Ella tenía una mirada ansiosa. Había mirado que estaba pasando aquí escondida detrás del pasamanos de las escaleras. Lilia-san. Sí, Rudeus amá. Aquí, si me doblego ante este trato, ¿está realmente bien entregarles a la implorante y asustada Rinia? Ella ya puso la base. G. He estado ansioso enfrente de Lucy. Soy un padre. Dentro de esta casa, ¿no estaría mi hija asustada si dejo que estos hombres malos se lleven a alguien por la fuerza? ¿No? No. De la caja fuerte en mi cuarto, por favor, tráeme todo lo que puedas. Sí, Rudeus amá. Lilia fue rápida. Luego de desaparecer en la parte trasera de la casa en un chispazo, apuradamente regresó con una abrazada de grandes bolsas. Bolsas llenas de objetos grandes y pequeños. Abrí la bolsa que contenía muchos más pequeños y apretados paquetes. Cogí uno de ellos y lo arrojé hacia Kinshou. ¿Esto es? Mientras fruncía el ceño, abrió la bolsa que acababa de recibir. Y su complexión cambió. Es una piedra mágica. Si lo vendes en el lugar apropiado, esto valdrá más o menos 500 monedas de oro de Asura. ¿Quieres decir? Ten, aquí hay otra. Le arrojé un segundo montón. Kinshou lo recibió apurado. Quizá, no solo capturaron a una de Dordia. Ustedes no capturaron a la princesa de los Adordia, ¿verdad? Porque estas dos estaban siempre juntas. ¿Eh? No. Quiero decir, ¿no capturamos solo un animal? Por su propio bien, les aconsejo que no me mientan. Diciendo eso, arrojé un tercer montón hacia él. Mientras lo atrapaba, la cara de Kinshou estaba llena de confusión. Has dicho que no, pero si después voy a tu tienda y encuentro otra, tu tienda es historia. Porque yo no intento terminar esto solo con dinero. La cara de Kinshou rápidamente se puso azul. Es verdad, una hija de la tribu de Dordia, solo tenemos una de ellas. Bueno, imaginé que sería así. Sí, solo necesito escucharlo una vez. Rinia se convirtió en mercader y Pursena se convirtió en jefa de la villa. Las dos siguieron caminos diferentes. No hay manera de que fueran capturadas al mismo tiempo. A estas alturas, Pursena estaría ya de regreso en el gran bosque. Bueno, si así son las cosas, compraré a Rinia. ¿Cómo? ¿Con estas tres bolsas? Bueno, si no es suficiente, todavía tengo algunos objetos mágicos. ¿Quieren uno? También alcancé la siguiente bolsa. Dos mil piezas de piedras mágicas, todas al mismo tiempo. Les enseñé lo que había ahorrado todo el último año. No, esto, esto es más que suficiente. Bien, sin más que decir, recientemente, mi casa está un poco vacía, ¿saben? Bien, como últimamente no estoy en casa, insectos molestos vienen a molestar a mi familia. ¿Quizá han visto algo? Oh, oh. Debemos hundir la uña en esto. Intimidación diplomática. También en un futuro, quiero que nos llevemos bien. Por ejemplo, si la hija de los Adordia, que mencioné hace un poco, aparece o se convierte en esclava. O si mi hija o hermana por alguna razón se convierten en esclavas. Les pido que al menos me den un poco de libertad de acción. Eh, sí, sí, por supuesto, tendrás libertad de acción en nuestro mercado. ¿Qué tal si instalo una gema en la frente y aplico magia de luz para que la uses? ¿Cómo debería ponerlo? ¿Qué tal un casco con luz integrada? El cuerpo de Cochirou empezó a temblar y súbitamente inclinó la cabeza hacia mí con una expresión aterrada en su rostro. Buah, ok. Es tuya. Te fue vendida. No me amenaces. No quiero ser tu enemigo. Muchas gracias. Gané. Es una victoria. El poder del dinero. Con eso dicho, no voy a convertir este comercio de esclavos en mi enemigo. Incidentalmente, tampoco a la familia Boreas. También, por favor, vuelvan después. Tendré una carta para estos Boreas y necesito mi recibo. Oh, es así, lo tengo. Luego de decir eso, Cochirou se llevó a sus hombres y partió en un parpadeo. Cio. Enormes cantidades de dinero desaparecieron en un chispazo. Fueron solo tres piedras mágicas, pero valían más o menos 1.500 monedas de oro de Asura juntas. Eso fue muchísimo dinero. Lilia no dijo nada, pero debe estar asombrada. Rudeo Zama. Lilia Zan. Bien hecho. Gracias. Con una ligera sonrisa, Lilia se inclinó ante mí. Parece que me perdonó solo esta vez. Pero, Aiza podría ponerse furiosa. Me pregunto, intentemos convencer a Orsted para obtener más remuneración de algún modo. Bueno, eso de lado. Lucy, mírame. Tu papi es un hombre que ayuda a la gente que está en apuros. Así que si estás en un apuro te ayudaré inmediatamente. Así que no tienes por qué preocuparte de nada nunca más. Ahora, brinca al pecho de papá. Ahí. Pensando en eso, cuando volteé mi cuerpo. Lucy ya no estaba ahí. Como sea, así fue como Rinia fue salvada y se decidió que viviría en esta casa, trabajando para nosotros. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente. Fin. Gracias por ver el video.